la receta es muy fácil de elaborar con la única diferencia que con respecto de otra receta que le voy a añadir perejil un poquito de perejil aquí tenemos los dientes de ajo el aceite de girasol o de porque es un aceite que no le va a dar mucho sabor a esta salsa alioli vamos a en un vaso batidor a echar el aceite los dientes de ajo que previamente hemos pelado y limpiado por el interior vamos a echar un poquitín de sal y el huevo tiene que ser un huevo a temperatura natural que previamente lo hemos tenido un par de horas o tres fuera del frigorífico y aquí veis ya lo que hay que hacer aquí ya están todos los ingredientes vamos a picar el perejil y a continuación la batidora la vamos a llevar al fondo del vaso y simplemente a velocidad lenta vamos a ir moviendo todo lo que es la salsa que hemos hecho sin mover la batidora vamos a ir haciendo que la propia salsa vaya expresando esto hay que evitar que se nos corte este es el proceso más más delicado de la operación y ya cuando vemos que va cuajando que ya está haciendo cuerpo lo que es la mayonesa pues vamos a mover de forma muy lenta muy ralentizada la batidora de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo incluso un poquitín así a los lados para que se nos vaya todos los ingredientes uniendo veis y ya digo que ya esta mayonesa está hecha este alioli si se nos corta pues habrá que añadirle otro huevo aquí tenemos ya esta salsa alioli que va muy bien con muchísimo plato y y y y y